Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Siéntate. Aquí. ¿Cómo se llama? Buenos días. Yo, yo... Carmen. Carmen, Carmen, ¿qué más? Ay, Carmen, Carmen. Martínez. Martínez, muy bien. ¿Y se acuerda usted de su fecha de nacimiento? 21 de septiembre de 1945. Muy bien. Muy bien, Carmen. Bien. Es que tenía yo que comprobar que era usted a la persona que yo esperaba. Sabes a lo que viene, ¿no? Viene a sacarse sangre. ¿Necesitamos hacerle? Sí. Un pinchacito pequeñito, mamá. No se preocupe. Un pinchacito de nada. Dame la mano, dame la mano a mí. Aquí, aquí. Nada, nada. Ni el pitazo de un mosquito. Claro. Esto le va a... Como no te lo hacen a ti. Le va a apretar un poquito. A mí a veces también me lo han hecho. Y a mí, mamá. Esto le va a apretar un poquito, pero nada más. Ya está. A ver, cierra el puño. Abríete fuerte. Ahí. ¿Eh? Vamos a ver si le sale la vena, que sí que le sale. Tranquilita. Ay, qué bonita la tienes. Tiene siempre bonita hasta la vena, mamá. Ay, callate. Hay un poquito y ya está. Tocata, que está tonta. Una cosa fría, que le va a quitar un poco... ¿Vale? Ya está, si son nada. Y ahora me mira a mí. Me va a mirar a mí, que le voy a dar el pinchacito. Ay, 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 que es muy guapa. A ver. Abríete y fíjate. Ahí está. ¿Le ha dolido? No. No, 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 no. No le ha dolido, no le ha dolido. ¿Cierto? Ya está, casi. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya hemos acabado, Carmen. Ya hemos acabado. Dale, dale, dale. ¿Vale? Ya está. No, no, no. Me está haciendo daño. Me está haciendo daño. Ya, ya, ya está. Ya está. Es solo ponerle la tirita y se puede ir a casa. Ya está, ya está. Sin problema. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estiré el bracito. ¿Qué te pasa? No sé. ¿Te encuentras mal? Un poco mareada. Estoy sudando. Miren, miren. Tranquila. Miren, miren. Coja y le por la nariz. Coja y le por la nariz. Coja y le por la nariz. Tírala por la boca. Otra vez. ¿Le había pasado esto antes a tu madre? Sí, sí, sí. A veces le pasa. ¿Le pasa a veces? Respira. Con mucha frecuencia. Le pasa sobre todo en situaciones de estrés. Sí, sí, sí. Que se pone nervioso. Mira, respira. No pasa nada, mamá. Estoy aquí. Ya hemos acabado. Ahora nos va. Tienes un poquito agresiva. Yo creo que es mejor que llamemos y que la vea el médico, ¿vale? Se va a quedar así. No, no, no. Aquí no me quedo, ¿eh? No, yo aquí no me quedo. Pero yo me quedo contigo, mamá. Me haces daño. Me haces daño. No, no, no. Yo me quedo contigo, mamá. Yo me quedo. Me haces daño. Pero mamá, mire, mire tú guapa. ¿Qué es? Todo es guapa. Sí que es guapa. Míreme, míreme. Ya está. Respire por la nariz. Respire por la nariz. Tira el aire por la boca. ¿Vale? Tenemos que ver qué le pasa. Nada. Voy a acompañarla. Voy a acompañarla que no va a haber un doctor. Sí. Yo me voy contigo. No te preocupes que yo me voy contigo. La acompaño yo, ¿eh? Ahora me da el brazito. Venga, levántese. Tú vienes conmigo. Yo me voy contigo, mamá. Hasta el final del mundo. No te preguntes. Levántese despacito. 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 Muy bien. Y cójame a mí del brazo. Cógela, cójela. Que no te vayas. No, ya no se va. Ya no se va. Venga, venga. Nos vamos a ir a que la vea el médico en un momentito, ¿vale? Un poquito a poco. ¿Vale?